¿Qué es el moño negro? El moño negro es un desplegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. Lo complementa por separado con un boletín. Dice que simplemente lamentan los hechos violentos que han venido creciendo contra el transporte de mercancías en donde muchos de nuestros compañeros operadores han sido víctimas de robos, ataques, agresiones, golpes, torturas, secuestros, asesinatos por el robo del camión y la mercancía. Estos acontecimientos no se tratan de una estadística numérica más. Se trata de valiosas vidas humanas que al amparo de la inseguridad cada vez más violenta se han perdido en actos cobardes y desmedidas agresiones por parte de los delincuentes contra nuestros operadores. Estamos participando de cerca con las autoridades. Seguiremos haciendo nuevamente porque ahora más que nunca se requiere el apoyo y el trabajo coordinado. En lo que va al primer cuatrimestre del año en curso, la incidencia delictiva se ha aumentado en 6% a nivel nacional en el mismo periodo del año pasado. Es decir, de 3.899 delitos de robos de transporte de carga de enero a abril del 18 pasó a 4.134 en enero a abril del 19. Y estos dos son datos del Secretaría o del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Vemos, dice este comunicado, una creciente ola de robos con violencia en donde el total de robos en el primer cuatrimestre del 18 se contabilizaba ya en 3.199. Actualiza la cifra y bueno, simplemente para lamentarnos, dice que no van a bajar la guardia en la lucha contra la inseguridad. Manifiestan el apoyo al Presidente de la República, su gobierno en la implementación de nuevos esquemas de seguridad como la Guardia Nacional, el plan de carteras seguras, donde sin duda dice no dejaremos de participar. Y pues ahí las cifras con este enorme moño negro, yo la verdad no recuerdo haber visto un desplegado así en muchos años, un enorme moño negro por todos los conductores asesinados de la Cámara Nacional del Autotransporte. Pues sí, y bueno.